Hoy queremos anunciar a todos los usuarios de Coordinada Urbana que las herramientas Geoanálisis y Vitacora Urbana se unen para brindarles información más completa y nuevas funcionalidades a través de nuestros cuatro aplicativos web. Desde ahora, en cada uno de los mapas, adicional a las tendencias, caracterización, indicadores de actividad constructiva, riesgos y oportunidades del mercado de vivienda, podrá identificar proyectos estratégicos como macroproyectos y planes parciales que se están desarrollando o están en proceso de formulación. También podrá consultar una serie de indicadores demográficos y socioeconómicos, tales como la edad, el tipo de hogar, actividad, déficit cuantitativo y servicios públicos, e información relacionada con la formación de hogares y tenencia de vivienda por ciudades. Asimismo, podrá realizar sus consultas y filtros personalizados y luego descargar la base de datos que está detrás de los mapas para llevar a cabo sus propios análisis de la información. Además, se podrá apoyar en los diccionarios de variables que se encuentran disponibles en cada uno de los aplicativos. Lo invitamos a conocer esta nueva versión de Geoanálisis que ahora se fusiona con Vitácora Urbana, donde podrá realizar análisis espaciales del mercado edificador y complementarlos con información urbana, territorial y sociodemográfica para enriquecer aún más su conocimiento sobre el sector de la construcción en Colombia.